Angostura, Sinaloa, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de la colonia agrícola Independencia, Chinitos, recibió las aguas benditas del río Jordán el chiquillo Manuel Eduardo Martínez Montañez, donde estuvo acompañado por su mamá Viridiana Martínez Montañez y sus padrinos Victoriano García Villafaña y Ofelia Salgado Cortés. Foto, cortesía. Concluida la emotiva misa se trasladaron a la casa de los padrinos para celebrar tan importante acontecimiento, lugar al que arribaron familiares y amigos a felicitar al festejado y hacerle entrega de bonitos regalos. En esta nota.